Ahora sí, ya estamos listos, estamos listos, hemos empezado, tercer capítulo de Ponte Once, Juan Sebastián, ¿se escucha todo bien? ¿se escucha todo correcto? Así parece, ya está aquí la gente, Cris Gabriel Quique ya nos está saludando, un abrazo mi hermano, vamos a hablar sobre la polémica en Melegui Liga y sobre el Barcelona Flamengo el día de mañana. Así que rápidamente les pido que nos apoyen compartiendo el link del directo para que llegara más personas, para también hacer crecer la comunidad, que vaya más adelante el programa y por qué no hacer más proyectos adelante junto a Sebastián. Bueno sí, la verdad es que igual vamos a estar hablando de estos dos temas que son muy importantes hablar, no hablaremos de lo que está pasando dentro de la cancha, sino de lo que pasó después del partido, sobre todo empezando con lo que ocurrió entre Melegui Liga de Quito, que es un partido muy importante, que fue un partido trascendental sobre todo para Melegui, que quiere ser campeón directo. Y Liga de Quito, que ojo, sin que nadie lo esté tomando en cuenta, se está metiendo en la pelea, está con los mismos puntos que Melegui, debajo por gol de diferencia y a cinco independiente el Valle. Así no parezca, se está metiendo en la pelea, ya le quitó el invicto a Melegui, con polémica también, pero hablaremos de lo que ocurrió después del partido y las sanciones que ya están estipuladas y por eso es que estamos dando pie y paso a este tema que es importante. Pues Sebastián, ¿qué ocurrió en el partido entre Melegui y Liga de Quito? Mira, para empezar, ya por sí dentro del partido, como se dice, se había puesto caliente, el partido ya tenía ciertos roces, inclusive dentro de los 90 minutos, me parece que el más destinado a señalar es el que tuvo yo rojas con Angulo, me parece que es Nilsson Angulo, y que terminó siendo, ya de ahí comienza al menos para mí la primera polémica y el primer error, arbitral al menos arbitral, sí, al menos así, a gran rasgo que tuvo el señor Zambrano, y es de, para empezar, bueno, una falta cometida, porque de hecho él dictamina falta la infracción que comete el defensa de Liga de Quito hacia el delantero de Melec, que al menos para mí, no sé, yo no sé porque evidentemente quizás el árbitro lo interpretó de otra manera o cualquier cosa, pero para mí eso que había realizado el jugador de Liga de Quito era para amonestación de Amarilla, para mí. Ahora, en segunda instancia, ya cuando yo rojas después de que se levanta del golpe que le había dado este jugador, según difieren los insultos tanto el jugador de Liga de Quito como el jugador de Melec, saca una Amarilla, respectiva Amarilla para Melec por los insultos, o por la reacción o por los empujones, y la Amarilla, entiendo yo, respectiva por la misma situación al de Liga. ¿Qué pasa? Que le sacas una Amarilla a un jugador de Melec por algo que amerita una Amarilla, pero le saca una Amarilla a un jugador de Liga, por dos acciones que ameritaban cada uno una Amarilla, a mi parecer. Ahora, que el día siguiente, o el mismo día, o cuando sea, el árbitro diga, ¿sabes qué? La falta que hizo tal jugador no me parecía Amarilla. Bueno, con respecto a lo que quiera decir el árbitro, con respecto a lo que diga el reglamento, para mí es Amarilla esa jugada. Para mí el jugador debió haber salido expulsado, porque independientemente que sea una misma jugada, son dos infracciones que se cometen. Entonces, para mí tuvo que haber salido expulsado de doble Amarilla, evidentemente una por la falta y una por la reacción que tuvo hacia el jugador de Melec, y evidentemente la amarilla de Joao Rojas, que, bueno, también fue merecida la amonestación. Ya de ahí nos vamos a saltar hasta el final. Ya terminaba el partido. Lo que terminó dándole ese color al partido. Exacto. Exacto. Por aquí ya se adelanta Gustavo Rodríguez, pone bien sancionados todos. La verdad es que en parte sí, yo también creo que todos están bien sancionados, tanto por Emelec, por Liga, quizá uno que otro, que quizás no se tuvo que haber sancionado, quizá otro, o sea, hablando por ejemplo, no sé, en el caso de, me parece que en Emelec lo terminan sancionando a Zapata, y sinceramente yo a Zapata, lo máximo que vi fue estarse careando uno a uno con, no sé si fue Anderson Ordoñez, no, Anderson Ordoñez, no, perdón, este, el defensor de Liga, sí, este, que estaba jugando, creo que es Ordoñez, no sé, tú me corriges, Sastián, pero era un defensor central de Liga. Creo que el que es el tercer gol, sí, el del autobús. Ah, Ordoñez, Ordoñez, claro. Ya, Ordoñez. Precisamente se estaba encarando con Ordoñez, eso es lo máximo que vi de Zapata. De ahí el árbitro dictamina otra tarjeta maría, o sea, perdón, otra tarjeta maría, termina dictaminando una, o sea, que Zapata estaba dentro del tumulto de personas que estaban provocando esta violentación, y sí, es verdad, estaba dentro del tumulto de gente, como se menciona, pero sin embargo yo no creo, claro, de la gresca, pero sin embargo lo define como un participante activo, yo no considero que haya sido un participante activo para el tumulto, yo considero que haya sido dentro del problema o la discusión que tuvieron los dos, pero para mí el tumulto, o sea, el tumulto que se aprovechó para que se cometa lo que hizo Dixon y lo que hizo Johan Julio, no era parte del que estaba Zapata, ni Ordoñez, ni muchos de los que estaban por ahí, porque el tumulto que se originó para que eso se provoque, no era parte, o bueno, no era parte de los jugadores que acabo de mencionar, pero de todas formas si se lo sanciona, no me parece tampoco mal sancionado, porque es un tipo de conductas y actitudes que no deberían pertenecer a este tipo de eventos deportivos, ni antes, ni durante, ni después, ni los jugadores, ni los aficionados, ni los directivos, ni nadie. Ahora, sí, 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 sí. Sí, te voy a decir, ahora, con respecto a lo que ya sancionas, por ejemplo, a Barceló, a lo que sancionó... Eso, ya vamos a ir a corresponder a qué se sancionó, vamos por partes. Ya, ya mencionaste lo que pasó en partido. A ver, hay un antes y un después de ese pleito. Se sanciona siete jugadores en total, seis, no, son más los sancionados, son seis de Liga de Quito y seis de Melec, unos con dinero, unos de manera monetaria, otros de manera de juego. No sé si, perdón que te interrumpa, también hay, no solamente jugadores, hay parte del cuerpo técnico y parte extrafutbolística que también son sancionados. Ahora, ¿cuál es el problema principal? No solo es la pelea en sí, porque es algo, no digo que la pelea sea parte del juego, sino el momento, la calentura del partido genera este tipo de acciones, que el árbitro puede llevarlo de mejor manera. Hay que tener criterio para este tipo de partidos, porque saben que puede terminar como terminó este partido de Melec, Liga de Quito. Y yo creo que es más por el hecho de cómo termina el partido. Un autogol de Melec, un penal que fue dudoso para algunos, unos que reclamaron penal, si no me mal recuerdo, fue en contra de Sosa, por un jalón que se asimila al que le hacen a Yorcaef Reasco, y también una que otra roja que se termina generando después del partido. Ahora, ¿qué determina o qué dictamina en su informe el árbitro Zambrano? Y puso insultos de parte de Zapata, insultos de parte de Ordóñez, la pelea entre Johan Julio y Dixon Arroyo, donde determina que golpean, no a Johan Julio, sino que golpea a otros jugadores. El problema de esta sanción es que es muy blanda con respecto a lo que pasó. Hay árbitros, y debe ser así, debe poner lo que sucedió en el partido. Jugador número tal, con camisa tal, pateó a tal jugador. No, el jugador se metió en el tumulto, porque habían como 40 jugadores metidos ahí. Uno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenía que hacer? La pelea no es en media cancha, la pelea no es donde está el cuarto árbitro. La pelea es cerca de la banca suplente de Melec. Eso también es algo que hay que recalcar, porque Liga termina ganando el partido. Por último, con Calentura y todo, si querías evitar estas sanciones, que también le terminan afectando a Liga, podían hacerlo como tal. Porque se sobreentiende que más le molesta Melec la derrota, porque pierdieron el invicto, porque quedaron a cinco puntos de Independiente del Valle, porque Liga sigue ganando y se mete en pelea. Y por cómo termina ganando Liga de Quito, con el penal a Lopaneca, con la roja, perdón, con la falta, las decisiones arbitrales que no convencieron y que siguen sin convencer. Entonces, a raíz de eso, cambia el panorama y se va directamente a la sanción que ya está estipulada. Tú tienes a la mano, Juan Sebastián, la sanción, que yo la tengo aquí. Si gustas, la leo. Tengo los sancionados. Si quieres andar leyendo y pongo, o sea, pongo lo que dijo la Liga Pro, mejor dicho. Ya, voy a ir leyendo y te voy a ir mencionando lo absurdo que es este tipo, las absurdas sanciones que se dan en este partido. Empiezo con Luis Ayala, número seis de Liga de Quito, insultos a rival. Insultos a rival, dos partidos. Insultos a rival, jugadores que se putean de la A a la Z durante los 90 minutos, porque son cosas del partido. Luego va Johan Julio intervenir como sujeto activo en pelea. Totalmente acertado. Johan Julio sale corriendo atrás, empuja a Dixon, dos meses suspendido. Cristian Cruz, juego brusco, cuatro dólares. Ahí está, no sé si se da bien, pero ahí le convertí. Cuatro dólares de multa. Cuatro dólares de multa, Juan Sebastián. Y no solo eso, después va Gavarini, conducta incorrecta, seis dólares. Y mira lo que dice abajo. Stalin Arce, Jefferson Arce, que es el jugador de Liga de Quito, el 31, interviene y lo suspende en un mes. ¿Por qué si Arce también tiene la misma intervención, según lo estipulado, que Johan Julio tiene un mes menos? Yo creo que ahí es donde entra la parte que yo mencionaba al principio de lo delicado de la situación legal, por decirlo así. Que mucho deja la interpretación de quien va a estipular qué sanción va a tener cada quien. En este caso, por ejemplo, cuando tú hablas de que uno fue partícipe activo, no necesariamente es, como te digo, blanco o negro. No, ahí sí hay una escala infinita de grises en donde tú dices, sí, es un participante activo, pero el daño o lo que generó o el porqué o miles de razones las cuales puedan o respaldar o empeorar su situación hacen que tenga una sanción distinta, al menos dentro de lo que cabe. Porque tampoco es que tú vas a interpretar, ah, no, este man fue partícipe activo, pero no hizo tanto daño, cobrémosle 100 dólares, pero al otro lo suspendemos dos meses. No, a este lo suspenden, al igual que al otro, pero con menos tiempo porque su daño no fue tan grave, por decirlo así. El problema aquí es que el artículo es tan temerario, por decirlo tan blando, por buscarle una manera de decir que no es exacto, que no es estricto, que ambos tienen el mismo artículo estipulado con la misma sección y tienen distintas sanciones. Lo mismo sucede acá porque sigue. Nilsson Angulo, insultos al rival, perdón, juego brusco y lo amonestan. No pasa nada. El preparador de arqueros, Luis Preti, insultos al rival, tres fechas de suspensión. Claro que aquí cambia un poco el panorama porque es un preparador de arquero como tal. Entonces pone una multa de 800 dólares porque los jugadores se quedaron en cancha y pasa todo esto. Pero aquí la cambia, no cambia, bueno, aquí se asemeja con respecto también a lo que le ponen a Melec, las sanciones que le ponen a Melec, de dos meses, un mes, y es justamente asimilado a los jugadores que estaban interviniendo en particular. Johan Julio con Dixon, Arce con Zapata creo que fue, espero estar equivocado, si me estoy equivocado Juan Sebastián me corrige, pero las sanciones van por esa latente. Van un mes para ellos que estaban de este lado, dos meses para ellos que estaban de este lado, no van cortando cabezas por igual porque igual perjudican a los equipos. Ahora, veo que dicen en los comentarios, no estoy de acuerdo, dos meses es demasiado. Eso lo vamos a tocar después porque dos meses te puede dar ventaja, o sea, no ventaja, no te puede afectar tanto como debería. Así es. Juan Sebastián, los sancionados de Melec. Sí, eso es lo que yo también quería llegar antes de ir a los sancionados de Melec. Que, por ejemplo, hay otras de las cosas en las cuales, o sea, siempre va a haber incoherencias, siempre, en cualquier aspecto de la vida. Totalmente. Pero yo considero que se debería ir trabajando este tipo de cosas. Creo que ha pasado suficiente tiempo como para no tener estas incoherencias de al momento de suspender y al momento de tener actividades similares o actitudes y situaciones similares para suspender a un jugador, no puedes medir, que esto te lo comentaba el día de ayer, no puedes medir la suspensión por tiempo y suspensión por partido a situaciones que se entienden similares. Me refiero al artículo por el cual se suspende a Barceló, que es acerca de la obviación, la discriminación, etcétera, y por el de, me parece, el siguiente, que creo que es el de Dixon Arroyo, no sé si es al otro. El 191 y el 193. Sí, al siguiente, que es por meses, o sea, por tiempo de reloj. Entonces, y ahí es donde yo iba, porque a un jugador que tú le suspendes un mes o un año, como no especifica que tenga que ser un año hábil, un año de fútbol, pasó lo de la pandemia. Durante ese año que está suspendido, se la libra y puede jugar la siguiente partida o la siguiente temporada sin haberse perjudicado solamente él, porque se perjudican todos porque no juegan, y se salva de la sanción. O si es un mes, llega una fecha FIFA, va a la selección, o independientemente, vaya o no vaya a la selección, pero no se paraliza el campeonato, y tampoco siente la sanción. Por eso, para mí, deberían corregir este tipo de sanciones y ponerlas todas por igual. O todas por tiempo, que ya por sí no me gusta, o todas por partidos, que creo que es lo más lógico que se podría hacer. Ahora, vamos a los... Dale con los de Mele, que aquí tengo anotado la cantidad de partidos que se van a perder los jugadores. Y es grave con respecto al panorama que se está jugando, Mele. Porque también tengo la imagen donde tienes, creo que es la misma que tú tienes anotado, de todos los jugadores, pero ya la pongo hoy mismo. Lucas Sosa... Continúa con las sanciones de Mele. Lucas Sosa, intervenir como sujeto activo en pelea tumultaria, que es la de que estamos hablando hace un rato, suspensión un mes. Dixon Arroyo, intervenir como sujeto activo, la misma razón en esa pelea, suspensión dos meses. Joao Rojas, conducta incorrecta, multa de... Bueno, el valor no lo alcanzo a ver, creo que son 6 dólares, está borrosa la imagen. Zapata, Alexis Zapata, suspensión por intervenir como sujeto activo en la pelea tumultaria, un mes también. Romario Caicedo, también está suspendido por el juego brusco, es multa económica. Facundo Barceló, por insultos al rival, suspensión de dos partidos, que aquí también hay otra cosa que yo creo que debería corregir mucho el reglamento, porque utiliza ciertos términos en los cuales no concuerdan, o no concuerdan, o son muy... o no tienen mucha objetividad, son... Da mucho la interpretación, da mucho la interpretación que se puede dar. Y bueno, el entrenador asistente, que por reclamos indebidos, conducta incorrecta, suspensión una fecha, y en general, el club es por Emelec, porque los jugadores no se retiran al camerino, habiendo terminado el partido, 800 dólares. Ya, ahora, lo de Barceló, que es lo que tú mencionas, el artículo dice, se sancionará al jugador si discrimina con palabras o acciones, discrimina, afecta, ofende, desfavorece al rival con racismo, racismo, religión, entonces, tú tienes ahí el artículo exacto, bueno, ahí está la imagen de todos los jugadores en total, de los que son jugadores, porque también hay preparadores físicos, preparadores de arqueros. Entonces, es tan amplio, a pesar de ser específico en cuanto a con qué puntualmente se van a sancionar los jugadores, que es tan amplio porque no se sabe qué dice Barceló. Barceló pudo haberle dicho negro, amarillo, blanco, como pudo haberle dicho recordarle a uno que otro familiar. Entonces, hay un panorama donde cosas dentro del partido también deberían ser sanción. O sea, no digo que esto debe ser sanción, digo que es absurdo que por este tipo de situaciones, solo por ser fuera de cancha, cambie el panorama. A ver, es verdad que una cosa es dentro del campo, pero hay un pequeño hilo que diferencia el partido dentro de los 90 minutos y después de los 90 minutos que se llama fair play. Entonces, ¿por qué le afecta a Barceló dos partidos por estos insultos? que al preparador de arqueros de liga se los suspende tres partidos por los mismos insultos, se supone porque dice insultos al rival. Ahora, estamos poniendo... Dale, Juanse, dale, Juanse. Ahí es el problema, ahí es el problema y mira, que te quiero mencionar y ahí es donde también quiero entrar este... este... espérate un momento. Ya, este... quería entrar al por qué estos articulados yo también creo que deberían corregirse por las palabras tan ambiguas que tienen porque en una parte si bien utiliza el término discriminación y yo creo que aquí tiene que ser plenamente delicado, siempre tiene que ser delicado en estos temas que son de sanciones y afectan directamente al equipo, utilizas un término como discriminación. Perfecto, se ha venido... Y está bien, ese término me parece bien porque se ha venido manejando no solo a nivel futbolístico sino constitucional y se entiende lo que puede llegar a ser una discriminación estipulada. Perfecto. Pero llegas a un... a un término como humillación porque no utiliza insulto en el reglamento, al menos en el 193 me parece que es... que el sanciona... 91 ya. No utiliza la palabra insulto, utiliza humillación, me recuerdas que creo que se me ha dado un término, humillación, discriminación y me parece que... Bueno, y ofensa. Ya, el problema también es de que no es que pueda ser que por ahí va porque tú utilizas discriminación, tiene que ser un... y esos términos específicos, si llegase a darse el caso de que Barceló, por ejemplo, por el lenguaje insultante que utilizó, como tú mencionabas, le recordó a algún familiar, le recordó cualquier cosa, tú englobas, tú englobas la humillación, o sea, ese insulto como humillación. Exacto. Sin embargo, en la razón a la cual te debes sentir humillado que te lo especifica, no te recuerda que pueda ser un familiar tuyo. Te dice de origen que tú lo puedes interpretar al origen de mi madre porque yo nací de mi madre. Vamos a poner ahí que mandar al árbitro a determinar ese tipo de situaciones... No, no, no digo al árbitro, digo el reglamento. El reglamento debería tener una parte en donde diga, ¿sabes qué? Cualquier ofensa al rival que se puede interpretar y sancionar de otra manera, ahí, perfecto, pero no lo dice. Entonces, si tú dentro... Hay partidos que se han suspendido incluso por insultos racistas. No, es que ahí es donde voy. No es un insulto racista, eso es discriminación y eso está perfecto, eso es discriminación. está dentro del... Pero un insulto a la madre en este caso puede caer en humillación, no digo que no, por si acaso, pero ahí cae, ahí es donde yo voy porque aparte te deja de manera puntual de que tú te tienes que sentir humillado, discriminado o... O bueno, no recuerdo el otro término pero que tampoco es uno que cae aquí en este caso específicamente, pero ahí te dice que sea por tu color, por tu raza, por tu origen, por tal, tal, y no te dice en sí como por tu familia o algo específico porque si por último al final de esas razones te dijera o que queda la interpretación libre o por algún... No sé, algo más, ¿sabes? Como que no te lo corte sino que te da a entender de que no son las únicas razones por las cuales te puedas sentir humillado o discriminado fuera perfecto, pero no es así. Por eso es que durante muchos partidos, inclusive en el mismo partido de Meleg Liga, yo a Rojas cuando cuando en un momento que reacciona claramente en la cámara se nota como repetidamente le dice el jugador de Liga oye que y le recuerda a la mamá, a la abuela, a la tía, a todo el mundo, pero eso no se sancionó porque muchos árbitros dentro de los partidos por la calentura y todo permiten... Con ese tipo de... es totalmente intentable. Sí, pero ya una vez ahí es donde yo también entro, si ya eso se dio y no lo sancionó fuera del partido es verdad que es otra situación pero sin embargo sigo creyendo que debería estipularse algo para que no se dé este... Ni siquiera es un malentendido, simplemente es algo que no está estipulado. Mira, y justamente... Que para mí se debe sancionar, ojo, ya digo que se debe sancionar. Para ir cerrando lo que estás mencionando, Juan Sebastián, me parece un poco absurdo este tipo de sanción porque la única diferencia es que está fuera de la cancha el insulto. O sea, perdón, fuera de juego. Ah, eso también decía, por eso es que creo que está bien por lo que es extra... O sea, fuera del partido, por eso también creo que está bien la sanción. Ya para ir entrando a otra parte, ¿cómo se defiende Melec? Que es algo que yo no puedo comprender. Es algo que no me cabe en la cabeza. No lo comprendo. Me parece que ni un equipo barrial se defendería de tal manera. Melec sube videos del extracto completo de Gol TV de la pelea para decir que Dixon Arroyo no golpea por loco, sino en son de defensa. No sé cómo lo veas tú, Juan Sebastián, pero a mí me parece muy poco... este... no creíble. Pero no vas a sacar nada subiendo un video diciendo que Dixon Arroyo no golpeó por cosas de la vida, sino porque se estaba defendiendo. Y lamentablemente el golpe fue para el Ciro porque fue el primero que vio. Así nunca vas a dejar que un jugador tuyo... Así no vas a permitir que se reduzca la sanción de un jugador tuyo. Así no vas a conseguir... No es la manera idónea siendo un jugador importante de selección que es titular indiscutible ya en un esquema formado por parte del director técnico que lo defiendas de esa manera. Porque... A ver, Emelec lo defiende intentando que o se reduzca o se anula la sanción. Porque sabe que es importante para su esquema. Pero no vas a subir un video de 10 segundos diciendo que Dixon golpea para defenderse y no por cosas del partido. Así no se defiende a un jugador y no solo porque sea Dixon Arroyo. Pero si sabes que es importante que te estás jugando en la etapa si es que quieres ser campeón directo no es la manera correcta ni la manera idónea. Mucho menos con los demás jugadores porque ni siquiera recalca en estos videos a los demás jugadores. Simplemente entra en la parte del escrito donde dice lo mismo que dice en el video. No le iban a bajar la sanción a Dixon Arroyo solo porque Emelec apeló de tal manera. O sea, tampoco es que iban a esperar un milagro que vengan a decirle no es verdad Dixon Arroyo solo va a tener un mes porque se defendió. Él no empezó nada porque igual sigue siendo está siguiendo la pelea. Independientemente de defenderte o no Julio no lo golpea no lo empuja supongamos que le va dando a la cara. O sea, mira, ahí sí hay ciertos puntos que hay que diferir pero al menos ahorita para hacer el paréntesis Johan Julio al menos a mí parecer va con el puño cerrado a golpear a creo que es a Dixon igual de ahí que pegue o no pegue que creo que si le pegue en el hombro le pega no es que tampoco es pero también debe ser sancionado. Supongamos Juan se que le dé la cara Dixon Arroyo siendo inteligente sabiendo lo que se está jugando porque no es no es que nos robaron y que como nos robaron estoy caliente voy a empezar a repartir puñetes porque se está jugando la etapa Emelec eso no es profesional si viene el Johan Julio y te da puñetes supongamos que le da en la cara lo conecta se tira al suelo aguanta el golpe se para va a empujar pero no vienes y lo coges de yendo el primero que veas claro eso se perjudicó solito hay un error clarísimo o sea, mira por último puedo llegar a entender Emelec porque ya esto es algo que se va de las cosas de fútbol en la situación hipotética que tú me... claro en la situación hipotética que tú me propones si a Dixon lo golpea en la cara si se viene inmediato y le pega uno a Johan Julio yo creo que eso es legítima defensa porque hay ciertos preceptos que tú cumples para que sea legítima defensa uno que estén atentando contra ti otro que lo que tú utilices sea proporcional contra lo que van a utilizar ¿a qué me refiero? que por ejemplo Johan Julio viene corriendo ya cumples un punto que es que es algo inminente algo que tú no veías venir y estabas preparado segundo te da un puñete te está agrediendo tercero tú respondes con un puñete que es proporcionalmente lo mismo con lo que te agreden y cuarto es simplemente para mantenerte a salvo si esa situación específica hubiera pasado yo a Dixon Arroyo bueno no sé si no lo hubiera suspendido la verdad pero yo si lo hubiera puesto como máximo la misma sanción a Johan Julio por legítima defensa para mí ahora también es cierto que es muy tomado de los hilos es decir incluso en la situación hipotética que planteo que es legítima defensa porque no estás en realidad peligrando tu vida si bien un golpe a la cara es algo que te puede dejar sin tu trabajo porque un golpe a la cara es muy muy este muy muy peligroso inclusive al pecho la FIFA adoptó nuevas medidas con respecto a los golpes de balonazo lo que es en el pecho por lo que pasó con Erickson imagínate la cabeza es más peligroso aún entonces por ese lado ahí ya hay hay mucha interpretación como te digo yo creo que si hubiera sido el caso hipotético hubiera sido legítima defensa pero fue fatal que Dixon Arroyo se vira o sea iba como que lo que pasaba era para lo que daba Dixon Arroyo se comienza a virar y el momento de tirar el golpe ni siquiera a Johan Julio ni siquiera fue de inmediato como para decir sabes que le pegan se da la vuelta y le pega el que cree que le pegó no porque se da la vuelta retrocede y ahí golpea a alguien no sé si será que lo habrá insultado no sé si lo habrá amenazado pero yo igualmente creo que no bueno tantas cosas que suceden en un partido eso es y perdón para terminar con la pregunta que nos hace Carlos Isaac que lo había puesto ya habíamos mencionado yo considero que debería ser por fecha por partidos perdón justamente iba a ir a ese tema justamente iba a ir a ese tema porque tengo aquí anotado los partidos que se van a perder por lo menos Dixon que es el que se va a perder más partidos sí, aquí tengo la esta a ver vamos a ser claros es difícil cuando te suspenden por tiempo pero existen situaciones que te pueden favorecer en esa en ese desastre como lo es lo es una sanción como por ejemplo que hayan suspendido a un jugador un año que tú lo mencionaste al inicio del capítulo que te sancionen un año y se viene la pandemia no hubo partidos o si y si hubo no sé supongamos que hubiese sido aquí en Ecuador hubo se perdían pocos porque no hubo del todo entonces ahí favorece al jugador ahora ¿cuántos partidos se va a perder Dixon Arroyo? según lo estipulado se va a perder todos según lo estipulado se pierden todos como último llegaría contra el llegaría contra el Manta que es la última fecha Dixon volvería en noviembre ya claro exactamente el 21 de noviembre ya cuando estaría todo resuelto por decirlo de alguna manera porque ya sería la última jornada y la jornada más importante para Melec aparte del clásico y aparte de Universidad Católica en Guayaquil que para mí son dos partidos muy importantes para Melec en lo que le queda de etapa se enfrenta al rival directo si es que quiere ser campeón directo que es Independiente del Valle en San Golqui todavía dos meses para Julio ¿qué se pierde Johan Julio con estos dos meses? ya recordar que Johan Julio no va a jugar nada más que con Liga de Quito Johan Julio también se pierde todo el campeonato Johan Julio no por suerte pero Liga de Quito juega contra Independiente del Valle en Casablanca y el clásico capitulino ante Aucas en Chihuahua de ahí ya le ganó a Barcelona ya le ganó a Melec le ganó a Muchugruna de visitante sacó un empate contra la Católica le queda nada más del fin del local orense visitante y técnico del local y más cara de visitante no digo que será sencillo para Liga pero no es tanto no perjudica tanto en comparación a Dixon porque tranquilamente Liga puede reemplazar a Johan Julio pero Melec no puede reemplazar a Dixon Arroyo o sea bueno diciendo tranquilamente nos referimos a que quizás no sienta tanto la falta de porque es un jugador que no no pasa nada Julio dos meses es delicada la baja pero más delicada es la de Melec que no tiene en realidad un volante así de oficio exacto ahora no sé Melec no va a jugar con un solo 5 no va a jugar solo con a menos que juegue Ceballitos de doble 5 con con Sebastián Rodríguez que me va a parecer una locura lo más que yo sería mandar a Orejuela Juanse yo creo que va a terminar jugando con una línea de 3 Rescalvo en donde va a simular a Mardon Mejía de pivote y junto a Mardon Mejía probablemente no sé si jugar a Orejuela pero sería Mardon Mejía con Orejuela o si hace la loca que tú también mencionas Mardon Mejía con Sebastián Rodríguez y queda en el hábitat natural como jugaba cuando está con 3 como cuando juega con 4 pero con Dixon Arroyo Mardon Mejía en un pivote falso junto a Rodríguez media punta a Ceballos y bueno y ahí el resto pues que vaya organizando según quién o no esté suspendido Ahora ¿cuál es el problema de mandar a Mardon Mejía de pivote falso que tampoco va a estar Sosa? Claro ese es otro problema solo van a tener al Eguizamón y al al juvenil el chico no recurse a Montiel y esperemos y si es que no se lesionan o no lo suspenden una fecha si vuelvo a ser una locura como contra Talleres que Bagüí vaya de back que vaya por izquierda por lo menos que por lo menos sea por izquierda a ver los partidos que se pierden Sosa y Zapata hasta el 21 de octubre llegan contra Guayaquil City se pierde el clásico contra Orense técnico universitario católica se pierden cuatro partidos hubiese sido peor para Dixon porque hay una para de aproximadamente 15 días por la triple jornada entonces que ahí tranquilamente se podían haber jugado dos fechas por no decirte tres entonces igualmente el panorama está crónico para Melec pierden a dos titulares perdón tres titulares no lo quiero contar a Barceló porque juegan contra Católica aquí en Guayaquil y puede poner a cabeza de único hombre ojo que cabeza está lesionado o bueno se está recuperando se está recuperando yo creo que simplemente prefirió para que se lo supere bien o sea más que nada que cabeza se recuperó antes de lo esperado porque se esperaban cuatro semanas y me parece que se recuperó como la segunda y media tres entonces no sé si va a arriesgar con todo o va a poner mi invento a Vernaza a ponerlo no sé a Ceballos de falso nueve como en su momento también quiso hacer bueno no sé lo que va a parar a rescal Joao Rojas de doble nueve con sí pero pero Joao Rojas está está suspendido Rojas me parece no tuvo Rojas no perdón no tuvo un partido de suspensión o fue económico no más a ver no Rojas solo tuvo una multa de seis dólares así sí es verdad sí sí está multado bueno Joao Rojas delantero así es Joao Rojas delantero y se pierde contra técnico universitario entonces no quiero decir que está cerrada la etapa porque hemos tenido situaciones de remontadas impresionantes recuerdo creo que fue en el 2014 2015 que Melec se llevó una etapa donde Mujer Runa era el puntero como por 15 jornadas cuando se jugaban 22 también Católica o Independiente del Valle que le llevó a Barcelona como 10 puntos en el 2014 2013 o cualquier temporada o cualquier temporada donde Independiente haya estado primero que al final se termina cayendo tiene manos tiene manos independiente iba independiente iba libre iba puntero y al final se terminaba cayendo eso le pasó también en el 2019 en la acumulada Independiente del Valle no entra a ver entra Libertadores por ganar la Sudamericana porque Independiente iba a Sudamericana el año pasado Independiente se termina cayendo porque el cupo fue para Católica o sea Independiente del Valle podía ir directo porque Independiente del Valle terminó peleando etapa y se termina cayendo a media etapa y quedó solo Barcelona contra Melec después fue el clásico el palo de 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 Barcelona Barcelona ganó la etapa entonces ahora Independiente del Valle tiene un equipo descomunal tranquilamente podría ganar la etapa entonces no no veo yo incertidumbre por parte de Independiente del Valle más bien cómo va a resolver Rescalvo que ya ha demostrado que puede resolver porque Rescalvo se equivoca en Quito pero corrige contra Liga perdiendo 3 a 2 dicen que no se permitan más más envergoncería dicen los comentarios iba a ir poniendo comentarios que hay bastante aquí Carlos nos comenta éticamente deberían ser excluirlos de los microciclos y las convocatorias puede ser también para que sientan la sanción tal vez sí yo no sé si para tanto la verdad porque o sea si bien es cierto yo puedo decirte una cosa es una cosa otra cosa es la otra sin embargo este tipo de actos deberían sancionarse como tú mencionas yo la verdad es que creo que sí me esperaría un poco más para lanzar un comunicado tipo ¿sabes qué? porque ahí es lo repito es algo tan delicado que no creo que sea la ligera de decir ¿sabes qué? simplemente no estás ahora que tú me vengas a decir que es Dixon Arroyo y Johan Julio que no son indiscutibles en la selección ni indispensables está bien no se va a sentir que sea tanto pero yo me pregunto que si en un mismo caso en Europa por ejemplo Perú y Getupiñán se quedan puñetes con un man y lo suspenden o bueno aquí la gente no suele gustarle mucho el papel de Perú y Getupiñán pero en el caso de un referente de la selección que lo es quieras o no o hincapié ya que estén en Alemania que yo creo que la mayoría le gusta hincapié hincapié que está en Alemania y se termina yendo un puñete lo suspenden seis meses pero lo quieren llevar a la selección yo no creo que los ecuatorianos digan no hay que sentir la suspensión y listo y tienen que suspenderlo de la tri yo sería uno de esos yo diría ¿sabes qué? yo no quisiera que hincapié no juegue si bien hizo eso mal lo suspenden allá bueno está bien acá lo trataremos de solucionarlo otra cosa ya la selección contrató psicólogos ya la selección está cada vez haciéndose un proyecto más grande bueno estamos hablando mucho de la selección pero era por la pregunta que nos hace Carlos Isaac yo creo que deberíamos esperar un poquito más a ver qué decisión en realidad se termina tomando porque no no es solo por esta decisión la decisión que se tome tiene que ser para el resto de aquí a futuro y por eso yo creo que es algo hay que ponerle mejor pie a las sanciones porque igualmente respondiendo también ahora el comentario de Carlos dice cuando fue la puñetiza entre Liga y Barcelona que fue la más icónica la más crónica de todo el fútbol ecuatoriano la sanción fue de dos meses en diciembre literalmente fue en las vacaciones es correcto dice que las sanciones deben ser por fechas te comento que en el artículo 191 de que al cual se apegó la federación Liga Pro para la sanción de Barcelona en este caso que fue el del racismo la sanción era de 5 a 8 partidos igualmente si le daban 8 partidos son los que restan de la temporada si eran 5 solo llegaba por ejemplo Dixon solo llegaba contra Independiente del Valle y contra Manta bueno y contra contra el otro este otro equipo no recuerdo el nombre técnico universitario si no me equivoco o Borense por ahí va entonces solo recuperar a Dixon en este caso por el partido Independiente del Valle yo creo que es verdad que el partido Independiente va a cambiar mucho pero hay que ver también si Independiente del Valle cae en algún momento porque no solo depende de Melec ganar todos sus partidos hasta que se acabe sino también superar igualmente supongamos que todo sigue igual y bien Melec le gana a Independiente del Valle sigue ganando y la etapa Independiente del Valle por dos puntos entonces si la regla dice bueno no la regla la sanción dice de 5 o 8 partidos no creo que deban poner una balanza para ver que escoger 5 o 8 partidos o tiempo y muchas veces ese tiempo le beneficia a los jugadores como la ocasión en la que esto está mencionando del pleito entre Liga y Barcelona y se rige también dependiendo a lo que tú mencionas que igualmente yo sí recuerdo el caso de Rodrigo Aguirre pero creo que no es distinto bueno no es similar porque acá se involucraron más de 15 jugadores incluyendo preparadores físicos preparadores arqueros solo faltaba que que Rescalvo y y Marini se vayan de puñete también sí pues entonces yo creo que que debe ser yo creo que las sanciones deben estipularse según lo acomedido aunque eso también daría mucho que hablar porque fijo darán 5 meses para uno pero 3 para el otro y luego van a decir pero por qué a este 5 por qué a este 3 o 5 fechas a este y 3 al otro pero por qué a este 5 este si va a jugar contra tal equipo y a mí que me das 3 perdón si me das 3 si voy a poder jugar contra tal equipo pero a mí me das 5 yo no voy a poder jugar entonces este las sanciones deben estipularse con respecto a lo a los hechos y que se rijan también a lo mencionado creo yo que no deben ligarse porque el artículo 191 va por fechas y el 193 va por tiempo entonces qué determina o quién determina si un insulto es una fecha y un puñete son 3 meses de suspensión eso también es es de 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 acomedir y claro que nunca iban a cambiar las reglas o por lo menos a revisarlas o a tomarse el tiempo de leerlas porque no habían casos como lo que estaba sucediendo hasta ahora que sucedió en el partido de Melec Liga así de tal manera lo último que se recuerda por lo menos que yo recuerdo fue lo mencionado de Rodrigo Aguirre o sea hablándote del fútbol ecuatoriano y lo que pasó en el 2008 creo que fue 2006 entre Liga de Quito y Barcelona entonces ya estamos hablando de más de 10 años de un pleito fuerte a otro claro que no debemos esperar a que sigan pasando para que esto se cambie Juanse para ir cerrando el tema de Melec este algo más que quieras añadir yo creo que Melec está perjudicado y no por la sanción porque para mí la sanción está correcta sino el simple hecho de ya estar sancionado le da una arista muy distinta a lo que tenía planificado creo yo el rescalvo para este cierre de fase lo más probable es que haya final y Melec sabe jugarles y más que jugarles ganarlas sí eso sí es muy cierto también pero también así mismo como sabe jugarles y ganarlas también las sabe perder Melec tuvo un proceso en donde yo recuerdo pasión viva en donde siendo pequeño en el colegio en el barrio en todos por ser Melecista ah que así segundón cebollita porque Melec llevaba un momento en donde siempre no solo perdía finales sino que siempre quedaba segundo o hacía tanto esfuerzo para como se dice en el dicho que a la puerta se te quema el pan en el puerto del horno se te quema el pan gracias a Dios pasó esa etapa pasó ese crecimiento y ya terminó convirtiéndose en un equipo que te termina ganando en los partidos importantes aclarar y agregar que este tipo de situaciones espero que no se vuelvan a repetir que la gente que sale a pelotar con sus amigos que intente mantener ese segundo pensamiento y no vayan a los golpes y que traten de siempre informarse al menos en este tipo de temas que son muy muy delicados traten de informarse de las mejores fuentes como nosotros que en realidad si nos preparamos antes de cada programa al menos yo me aseguro de todo eso y siempre antes de informar que cualquier nota amarillista que no se vuelvan a repetir